La carrera armamentística más competitiva que nunca. Mientras las potencias avanzan y desarrollan nuevas herramientas de combate, las pruebas evidencian si el proyecto finalmente resultará o no. Aquí te contamos todo sobre el caso semanal que involucra un examen fallido de Washington. ¿Por qué esto supone un gran retroceso? ¿Cómo gana China aquí? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El Pentágono ha comenzado a sentir presión, y no es para menos. Esta semana se llevó a cabo en Hawái la prueba de un nuevo sistema de misiles. El inconveniente comenzó cuando el proyecto llamado ataque rápido convencional falló. Sí, amigos de Prensa Alternativa, como escuchan bien, según el Departamento de Defensa, este escenario inició debido a un problema que tuvo lugar después de la ignición. Tim Corman, portavoz del Pentágono y teniente comandante de la Marina, respaldó la teoría. En palabras del funcionario, se produjo una anomalía tras el encendido del activo de prueba. Aún así, el militar defendió a sus compañeros y expresó. El departamento sigue confiando en que está en camino de implementar capacidades hipersónicas ofensivas y defensivas en las fechas previstas. Ahora bien, más allá de las especulaciones y posibilidades que se rescataron en primera instancia, se confirmó que los funcionarios del programa han iniciado una revisión para determinar la causa y así informar sobre futuras pruebas. Según lo informado a la prensa, al día de la fecha, el departamento no ha podido recoger datos sobre la totalidad del perfil de vuelo previsto. Cuando esos documentos finalmente estén listos, la información recopilada y lo analizado a partir de este suceso proporcionará conocimientos vitales. O al menos así lo detallaron desde la gestión oficial. Nos permitimos la duda del avance porque esta no es la primera vez que sucede. Si nos remontamos por un breve momento a octubre pasado, veremos que allí también hubo problemas. En ese momento se emitió un frustrado comunicado desde el mismo departamento explicando que el cohete utilizado para acelerar el proyectil a velocidades hipersónicas falló. Consecuentemente, la prueba del proyectil, es decir, el cuerpo de planeo hipersónico, no pudo continuar. En palabras más sencillas, como el cohete no anduvo como debería, el Pentágono no pudo probar el cuerpo de planeo hipersónico, que es el componente clave necesario para desarrollar un arma hipersónica. Casi nueve meses atrás, el mismo teniente explicaba a la CNN que los experimentos y las pruebas, tanto las que tienen éxito como las que no, son la columna vertebral de desarrollo de tecnologías altamente complejas y críticas a una velocidad tremenda. Claro, como lo que desarrolla el departamento con las tecnologías hipersónicas. En esa línea, y según el señor Goran, no son herramientas fáciles y por ello deben ser debidamente probadas. Ahora sí, si hay algo que nos quedó claro durante todo el 2021, es que Washington convirtió esta lucha casi en algo personal. El desarrollo de armas hipersónicas es de las prioridades protagonistas de la potencia del norte. Y esta insistencia no es producto de la casualidad. Como muchos saben, Siberia y China llevan la delantera en estas tecnologías. De hecho, cada potencia en cada rincón del mundo que le compete, trabaja arduamente para desarrollar sus propias versiones. Estos fracasos se convierten así en un gran estorbo para la administración Biden, que encima no para de invertir en materia militar. Presupuestos históricos con números récord nadan a la par de estas malas noticias. Para su colmo, cuando el fallido tuvo lugar en octubre, y aquí lo remarcamos el mes porque en abril de 2021 también ocurrió lo mismo, China probaba lo suyo con éxito. ¿Cómo que en abril de 2021 también hubo fracasos? ¿En mayo también se realizaron pruebas? Bueno, pues sí. Por ello, les reiteramos que estos hechos son casi la crónica de una muerte anunciada. Aún así, con todos estos vientos en contra, los planes de desarrollo no se han desestimado y se espera que el sistema de armas de ataque rápido convencional se instale en los destructores Sunwalt y los submarinos de clase Virginia. El contexto bélico no ayuda para nada. Hoy, Eurasia y el gigante asiático son, para el lamento de Washington, aliados geopolíticos. Imaginen entonces que, si ellos están desarrollando sus propias capacidades de misiles hipersónicos, algunos de los cuales pueden llevar cabezas nucleares, el Pentágono no tiene manera de no sentirse presionado para desplegar el nuevo sistema de armas lo antes posible. Y si hablamos de modernizaciones, debemos mencionar lo que publicó el Financial Times en noviembre pasado. Según el medio, China probó un misil hipersónico en el mes de agosto, que dio la vuelta al mundo. Lo que detalló la agencia en ese momento fue que, tanto los expertos de DARPA como la Agencia de Investigación del Pentágono, no sabían cómo el gigante había logrado lanzar un proyectil de un vehículo volando a una velocidad hipersónica, cinco veces superior a la velocidad del sonido. Pekín, días después, desmintió que se tratara de una prueba con un misil tan específico, señalando que simplemente habían probado la tecnología de un vehículo espacial reutilizable. Pero Washington no quedó conforme, y el general americano Mark Milley retrucó luego esa versión, añadiendo que una prueba muy significativa de un sistema de armamento hipersónico había tenido lugar. La versión más irónica llegó cuando lo comparó con el lanzamiento del primer satélite artificial emitido en el año 1957 por la Unión Soviética, el famosísimo Sputnik, que dejó boquiabierto por aquel entonces al Pentágono y lanzó así la carrera por la conquista espacial. Pero volviendo a la disputa de este año y la permanente construcción de nuevas armas de combate, cuando en el mes de abril la alianza AUKUS dijo que tenían entre sus proyectos el desarrollo de misiles hipersónicos, a China no le gustó nada. El gobierno emitió su rechazo categórico a esta iniciativa. Reino Unido, Australia y la Casa Blanca, unidas, en su preocupación por la seguridad mundial, no fue un cuento que Xi Jinping tragó fácilmente. Tengamos en cuenta que, al momento de hablar de este tipo de armamentística, hablamos de armas que viajan cinco veces la velocidad del sonido, por lo que permiten atacar rápidamente un objetivo en cualquier parte del mundo. Esta rapidez con la que interactúan es la misma que impide que sean interceptados por los sistemas de defensa antimisiles actuales. La buena noticia para China y sus aliados del Pacífico es que las pruebas de las armas siguen fallando y ellos siguen sumando aportes que Washington y sus socios occidentales aún no han podido descifrar ni replicar. Pero usted, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande